Música Chicos, bienvenidos al segundo episodio de Irazuma Eleven, estamos aquí Bueno, pues en el punto en el que estábamos en clase Por lo visto va a haber un chico nuevo en clase Y todos sabemos quién es ese chico nuevo Vamos a verlo Escuchad, a partir de hoy tenemos un nuevo compañero en clase ¿Te importaría presentarte a los demás, Axel? Me llamo Axel Blaze, encantado Axel ¿Pasa algo, Mark? ¿Os conocéis? Axel, qué bien, estamos en la misma clase, esto es cosa del destino Qué rápidos ocho amigos, eh Bueno, Axel y yo tenemos unos trámites que hacer, así que nos volvemos a la sala de profesores Hacedle sentir a gusto, ¿vale? Luego te utiliza, Winter, sí Estoy rayando otra vez muchísimo con lo del micrófono Ahora sí que tengo que conseguir que juegue con nosotros Si le sigo ahora, ¿podría darle alcance? ¿Podrás? Yo creo que sí No sé qué le pasa al micrófono, la verdad No sé qué le pasa al micrófono Espero que se esté grabando todo bien Bueno Hola Se ve que Axel le llaman el rematador ¿Por qué se habrá metido en el Raimi? La verdad que no sabemos por qué ha venido al Raimi Axel da un poco de miedo, ¿no crees? La verdad que, lo comentaba en el episodio anterior Es un poco más intimidante aquí que en el anime Ya vale, no me molesten mientras estudio Estás tú sola en clase estudiando Va para abajo ¡Espera, Axel! ¿Ahora lo buscamos? Vale, tranquilo El alumno que rompió la ventana ha venido a disculparse llorando Me he conmovido De todas formas, no se puede pasar hasta que no hayan limpiado el estorplicio Vale, parece que han liado uno ahí arriba He venido a traer horarios de segundo Uf, qué nervios Vale, porque aquí la secundaria en Japón Son tres cursos Primero, segundo y tercero Yo soy el socio número uno del club de fans de Nelly Y también soy el presidente del club Nelly es la musa de este instituto ¿Te apuntas? No sé qué da Aquí no sé si son en 13, 14, 15 años O 14, 15, 16 Por ahí andan Vamos a ver eso de los clubes de fans Vamos a ver, eh Estábamos viniendo quizá un poquito arriba Los japoneses estos, tío Son peligrosos, eh, en estos temas En estos temas son peligrosos ¡Axel! ¿Qué pasa? Otra vez tú Si es por lo de fútbol ya te dije que no voy a jugar ¿Por qué? ¿Te gusta el fútbol, no? Mark siempre muy animado ¡Eh, espera, Axel! Tú sí que vas a esperar Eres un impresentable ¿Cómo? Pero bueno, Nelly ¿Eh? ¿Qué chica de ayer? La razón por la que no juega el fútbol guarda relación con su hermana ¿Y si le dejas en paz? ¿Eh? ¿Su hermana? ¿Qué quieres decir? Para empezar, ¿por qué sabes eso? Deberías invertir tu tiempo en preocuparte por otras cosas Aún te faltan jugadores, ¿no? Si ni siquiera puedes formar un equipo no me extrañaría que tu club desapareciese Eso está por ver Encontraré a los cuatro jugadores que faltan, ya verás Yo sé que Axel no va a dejar el fútbol así como así No permitiría que os carguéis el equipo de fútbol Él también jugará con nosotros algún día Ya Una cosa es decirlo y otra bien distinta hacerlo ¿Por qué no vas poniéndote en movimiento? Vaya que sí, no pierdas detalle Ya verás cómo encuentro a cuatro jugadores en un Santiago Esta es la primera interacción de Marco o Nelly Acabaron casados Siempre habrá tiempo para pedirle a Axel que se une a nosotros En momentos así solo puedo pedirle ayuda a Nathan Luego ir a la pista de atletismo que hay por el campo de fútbol Al norte del club de fútbol Vale, pues podemos ir a la zona del campo de fútbol Ok Recluta cuatro jugadores Vale, pero lo primero que hay que ir es por Nathan Hoy el club de tenis tiene partido Si quieres entrenar, busca otro sitio Tranquilo, no iba a ir ahí Oye, tranquilo Hola, Marc, ¿quieres que te explique cómo está dividido el edificio principal? No, no No, porque me va a dar la chapa ahí No, 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 no Hombre, Marc, ¿cuánto me vas a entrenar a Arturo, no? Sí, bueno, intentaremos El fútbol está muy bien, pero también es importante estudiar Uff Típico profesor Que molesta Simplemente molesta ¿Vas a jugar contra la roya en la Academia? Mucha suerte Me lo voy a necesitar Si estás buscando un jugador lo mejor es que pase por el edificio de los clubes Pero hay mucha gente El edificio de los clubes está justo a la izquierda de la caseta de club de fútbol Vale Ah, mira, y la punta ahí Silvia Ok Eh, por aquí a la izquierda hay más gente Creo que esto es como una pequeña tienda, ¿puede ser? Creo que sí, ¿eh? ¿En qué puedo servirte? Sí, efectivamente aquí se pueden comprar cosas Vale, claro, pues Pues eso, se pueden comprar cosas, ahora mismo no tenemos puntos para nada Pero Pero En un futuro Probablemente podamos venir y mejorar Silencio, estás en la biblioteca Bueno, tranquilo Al final el profe no me ha regañado por lo de la ventana Mis láctimas de cocodrilo han funcionado Qué grande, este es el que ha roto la ventana Que nos han dicho antes Vale, vamos para afuera y vamos a Bornaza, el primero De hecho, no sé si aparece alguno más Hombre, aquí evidentemente no me voy a parar otra vez a hablar con todos los NPC que hay Que igual han cambiado algún diálogo, pero No me voy a parar a hablar 20 veces con esta gente Willy, hola Habéis empezado a reclutar a los jugadores para Western Club, ¿no? Sí, te parece que jugar al fútbol con nosotros Eh, me tengo que no, es tan vulgar Aunque Si fuera el último jugador que necesitas Puede que cambiase de opinión No sería glorioso escuchar Glass, el héroe que ha salvado a los chicos del club de fútbol Cuando llegue el momento también la camiseta con la torsada estrella Bueno Ya tenemos aquí a uno que se nos va a unir Que es William Glass Pero Nosotros a por él que vamos Voy a ir primero a reclutar a Nathan Hola Yo soy de las que sudan en el campo Cuando alguien suda durante un partido es que va a aflojar el ritmo Asegúrate antes de jugar de que ninguno de tus jugadores esté cansado Vale, eh, sí Les sale como una gotita de sudor a los jugadores ¿Estás reclutando miembros para el club? Quizá deberías ir a las clases, allí siempre hay gente ¿Seguro que has buscado miembros todas las clases? Tengo que ir a por alguien Que es Jim Grace Este es el de baseball Y poniendo club, lo siento, a mí me va más el baseball No lo imaginaba Joder, recoger pelotas no es tan fácil como parece Vale Vamos a hablar con este de aquí Ahora ¿Este qué está haciendo? El club de fútbol es una broma, ¿no? No, 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 no Y por aquí se va el de tenis, ¿no? No hay club de tenis, tiene partido Si queréis entrenar, buscaos otro campo ¿Ok? Vale Vámonos a las pistas de atletismo ¿Dónde tenemos? A Nathan Nathan Swift Hola, Mark Esta vez toca jugar contra el campeón nacional, ¿eh? El bonito que está causando el partido Parece que te falta jugar, Alex, ¿no? Jugaré contigo, pues Los atletas nuevos del equipo de atletismo lo están haciendo bien Dejaré el club en sus manos ¿De verdad? Gracias, Nathan Contigo todo será mucho más sencillo No te preocupes, lo hago porque me apetece jugar al fútbol Será bastante divertido Toca volver a atravesar los campos a la velocidad de Dario Nathan Swift Ahí está Vale, mira, se nos uno ya Perfecto Eh... A ver Hola Ah, sí, sí, con este he hablado antes Sí, 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 con este he hablado ya antes Vale Eh... Buf, no sé en qué orden los recluta, la verdad No sé en qué orden los recluta Pero yo diría que el segundo es Max Lo tenemos aquí Fútbol Ahora que lo dices, nunca he jugado Te advierto que suelo cansarme rápido de todos los deportes Aún así, ¿quieres que me une a tu equipo? Sí Bueno, encantado Que sepa que soy muy habilidioso y que todo se me queda muy rápido De todas formas, no dejes que me aburra mucho Tengo que cansarme seguida de todo Maxwell Carson Salve al equipo Ahí está Con el gorrito ese que me llevaba tan raro La verdad Nos vamos a ir a por el tercero Que es... Eh... Ni más ni menos que Jim Rave Y con Willy Completamos el equipo Y Jim Antes de todas las clases Pero... Eh... Personaje especial este de aquí abajo Vale, personaje que solo aparece en los videojuegos No en el anime Lo vamos a... Lo vamos a fichar también, eh Uf, lo que pasa es que me va a dejar ficharlo No sé si me va a dejar ficharlo antes del partido con la rodilla Voy a intentarlo, pero... No creo ¿El fútbol? Muchos buenos jugadores consiguen hacerse muy famosos Si juega el fútbol, a lo mejor más gente cae en la cuenta de que exista Bien Es una oportunidad tan buena que no puedo pasarla por alto Soy experto en disimular mi presencia Tenlo en cuenta para cuando quieras hacerme jugar Y en Grave Se ha abrido al equipo Con esto hemos unido a tres Y solo queda uno Ya solo me queda encontrar un jugador Ese tal Willy seguro que ahora acepta jugar con nosotros Iré a preguntar otra vez Vale Yo voy a intentar contratar a Paul Pivodi Que es ese chico que aparecía ahí al lado de las taquillas Vale ¿Cómo se contrata a Paul Pivodi? Vale Eh... Os cuento Tengo la doble pantalla, ¿vale? Que no estoy... Tengo la doble pantalla Y... Tengo aquí el procedimiento para reclutar Y es insistir hablando con él una y otra vez Tú debes ser... Mark, el capitán del equipo de fútbol Yo soy Paul Pivodi La verdad es que hace tiempo he jugado al fútbol Pero... No se me daba bien, así que lo dejé Eso se arregla entrenando Vamos a jugar al fútbol No puedo Bueno, chicos Hay que hablarle nueve veces, ¿vale? No voy a leer todo el diálogo He leído el primer diálogo Hay que hablarle nueve veces Y se va Y se va ¿Y ahora qué pasa? Pues que ahora se va a otra zona ¿Dónde se va a hablar? Vale, ahora se ha ido Está Willy aquí No voy a hablar con Willy Voy a intentar contratar a Pivodi ¿Podré contratar a Pivodi y dejar a Willy fuera? Estaría guapo Estaría guapo Perdón, no sé si voy a poder hacerlo Pero estaría guapo Vale, ahí está Pivodi ¡Encontré! ¡Wow! Ahora se tiene las fijas, ¿eh? Vale, ahora hay que insistir Volver a hablarle nueve veces Y se volverá a ir Vale Se ha ido ¿Y ahora se ha ido hasta dónde? ¡Ah! Se van a las pistas de tenis Vale, vale, vale Vale, vale, vale No voy a poder hasta que No estén desbloqueadas Las pistas de tenis No podemos fichar a Pivodi Tiene sentido, ¿eh? Porque, claro, es que Willy tiene que estar para la historia Willy tiene que estar en el equipo para la historia Pero bueno, yo lo había intentado Uh, si vienes con tres Eso significa que yo soy el último que necesitas, ¿cierto? ¿Cuánta falta te hago? En fin, si no hay más remedio Pero tengo una condición Si pudiera lucir el número 10 a la espalda Estaría dispuesto a aceptar la oferta Sí Con tanta facilidad no puedo rechazar tu oferta Vale, jugaré tu equipo ¿Entrenar? Los Asers no necesitan entrenarse Venga, mucho amor, chicos William Glass Se ha unido al equipo Y con esto formamos El once original de Inazuma y Lee Ya tenemos once jugadores Vamos a la caseta avisar a los chicos Ah, también hay que registrar a los nuevos jugadores en el álbum Puedes mirar el álbum siempre que quieras Desde el apartado datos en el menú de comandos ¿Vale? ¿Qué es esto del álbum? ¿Rime? Ah, vale, aquí aparecen todos, ¿no? Uy, esto es... Uy, esto es... Ostias Bueno, que hay 78 páginas Me recuro este Bueno, no me voy a poner, evidentemente, a mirar La 78 páginas de alto No me voy a poner a mirarlo Pero ahí está el álbum con los nuevos jugadores De hecho, si os fijáis, mira Nathan ya tiene nivel 2 Ah, vale, todavía no tengo a los once jugadores en el equipo Iba a cambiar el... La estrategia y tal Eh, vale, pues ya estamos Nathan tiene nivel 2 por la pachanga que ha hecho antes con nosotros Chicos, por fin somos once Pensaba que no lo conseguiría Muy bien, Mark Ahora sí que no podemos escapar del partido contra la Royal Sí, ya he tocado disputar el encuentro después de tanto tiempo Vamos a hacer un partidillo para entrenar Venga, chicos Que se nota que somos una piña ¿De verdad el capitán se piensa que somos capaces de ganar? Vete a saber Pero a estas alturas ya poco podemos hacer Hay que resignarse Vamos con ese partidillo Vamos, chicos Tenemos que preparar el campo Venga, vamos Eh, no sé contra quién es el partidillo Tiene una pachanga, a lo mejor Hacía tiempo que esto no se parecía un campo de entrenamiento Mark, hay que dejarse la piel Cuando el equipo esté listo para jugar Ven a decírmelo Vale, puedo cambiar la estrategia, ¿no? Me he cambiado a los jugadores Pulso el botón X y entra en el apartado de los jugadores Vale Vamos a cambiar a los jugadores Eh, ya están todos Ahora mismo, de lo que hay Yo creo que Nathan Sí, yo creo que Jack, Nathan y Kevju Sí, me parecen tres buenos acompañantes Son tres de los mejores De hecho, la vamos a poner en la zona del segundo Y ahora Eh, podemos editar la estrategia, ¿verdad? Eh, no La estrategia La estrategia de partido Vale, así es como juega el Raimund Diría que no juegan así Vamos, que esto es original, ¿eh? Que aquí no, no, no he tocado nada Pero diría que en el juego Eh, en el anime, perdón Juega Max aquí tirado a la banda Y diría que Timmy juega la otra Diría que juegan así En 4-4-2 Con Axel aquí, evidentemente Pero aún no la tenemos disponible Vale, la de Pachanga sí que la voy a cambiar La de Pachanga vamos a poner en Azan atrás Eh, perdón Allá De hecho Opciones No, aquí no es Opciones Bueno, opciones tácticas En línea e incursión Pero vamos a dejar de momento la de tirachina Sí Vale, listo ¿Todo listo, Mark? Sí Vale, pues que empiezo los 15 minutos el partidillo Mucha suerte a todos, chicos ¿Es una Pachanga o es un...? ¿O qué es? Ah, es una Pachanga, es una Pachanga Vale, guía, cuéntame Toca un poco para dirigir Vale, vamos hacia allí Sí, sí, sí Vale, vale, sí No sé, no sé, no sé Me lo ha chapa, eh Me lo ha chapa me está dando, vale Esto me lo salto porque sé cómo funciona Vamos, Kevin Vamos, Kevin Por aquí no me voy a ir ni de coña Vamos a intentar rebasar Oh, bien, Kevin Vámonos, Kevin Vámonos, Kevin Vámonos, Kevin ¿Quién es este? Está Steve de portero Vaselina y se la vamos a colar seguro Vaselina y se la vamos a colar seguro De acuerdo con Wikimedia La vaselina es una mezcla ¿Pero de qué está hablando? ¿De qué me está hablando aquí? ¿De qué me está hablando aquí el Google? Por favor Hostia, no he recordado esta Pachanga así inicial, eh Vamos, Kevin Vamos, al suelo Venga, Kevin, ¿cómo está? ¿Cómo está, Kevin? Por favor A poder, es que no Vale, 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 vale Que estaba fallando yo en mirar la pantalla Vamos, Nazo, vamos Uf, está un poco lejos, eh Está un poco lejos Pero vamos a intentar colar las vaselinas Las vaselinas en este juego son maravillosas, eh Son maravillosas Nada, esto no va a parar, ¿no? No ¡Eh! ¡He entrado! Pues no, tío Tampoco se si va a entrar este tiro Porque está con poco ángulo Sí, 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 entrado Sí, 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 sí Y anda, ahí estamos, tío Ahí estamos Kevin, el delantero estrella Por lo menos hasta que venga Hasta que llegue Axel Acabamos, Nazo Bueno, 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 bueno Y decía yo que con el ratón me iba a costar, eh Mira, mira, que centro al área ¡Centro al área! ¡Pum! Esto se la va a comer, eh Se la va a comer, eh A tope de potencia Se la va a comer, eh Bueno, 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 bueno Chicos, ¿cómo estamos aquí, eh? ¿Cómo estamos, eh? ¡Uf! ¿Cómo estamos? Hay que decir que Steve no es portero Pero luego también hay que decir que Kevin lleva tres, eh Nada, nada Nada, nada Hay que quitar méritos Tampoco Vamos, Jack Mite cuerpo ahí Vamos, Jack Eh, ¿qué pasó ahí? ¿Quién le gana? Oh, la gana Jack La gana Jack La gana Jack Jack a reventar Jack a reventar Jack a reventar Mirad, Jack Toma Uy, uy La ha sacado, la ha sacado La ha sacado Ha tirado desde aquí O ha tirado o ha sido un pase fallido Oye, el tiempo no ha llegado al límite Ah, sí, sí Hostia Vale, pues cinco tiros Hemos marcado tres goles Hat-trip de Kevin Bien, eh Bastante bien Ah, mira, aquí puntos por ganar Puntos por jugar bien Dos por tres No sé qué significa eso Dos por tres Bueno, me han dado experiencia Puntos de pasión De no sé qué Bien Buen trabajo, chicos Os habéis desoxidado bastante, ¿no? Volvéis a hablar conmigo Cuando hayáis descansado algo Para cambiar a los jugadores Pulsa el botón X Y entra en el apartado jugadores Ah, vale Esto Podemos repetirlo Para seguir subiendo de nivel ¿No? A otros Eh Entiendo Dot, Tim y Sam Tienen nivel tres ¿Por qué? Han subido ellos de nivel Pero no han subido Willy, Jim Max y Steve Voy a ponerlos Voy a ponerlos yo para jugar Vale, no han subido de nivel Porque Han subido de nivel A los que estaban en mi equipo Y como ellos cuatro estaban En el equipo rival, digamos Entiendo yo que ha sido por eso Vale, vamos a dejar a Willy fuera Que Willy es malísimo Y bueno, vamos a hacer otra pachaca ¿Cómo? ¿A qué le he dado? No sé a qué le he dado Eh No, pues no vamos a hacer otra pachaca Para hacer Uf, hacía tanto que no entrenaba Que me cuesta moverme y todo Sí, me he equivocado Le he tenido que dar A que no se haga la pachaca O algo ¿Eli? A papá le desagrada a vuestro equipo Por eso he venido yo a veros No es vergüenza ajena Como ahora tenéis partido Habéis empezado a entrenar Deprisa y corriendo Por el bien del instituto Lo mejor es que vuestro club Desaparezca cuanto antes ¿Cómo? ¿Y quién eres tú Para decirnos eso? Eh, que es la hija Del presidente de la junta escolar No deberíamos tenerla en nuestra contra Vaya Pero como me conoces Concededme el gusto De ver vuestro próximo partido Será el último que disputéis El equipo saldrá adelante Los que amamos el fútbol Hacemos posible lo imposible Parece que Energías Es lo único que nos falta En fin Todos sabemos cómo acabará el partido Sí, todos lo sabemos Perdiendo Ya basta Me tiene frito El presidente nos tiene manía ¿No será que organizar este partido Solo para tener una excusa Con la que cargarse nuestro club? Mal Eso no tiene nada que ver Si jugamos bien el presidente Verá lo que valemos No permitiré que se cargue nuestro equipo En aquel momento Nadie del equipo se había percatado aún Pero El partido contra la Royal Academy Pondría en marcha una gran conspiración Hay cositas, eh El día del partido Después de clase Llegó la hora a Mark Qué caramba rara tiene Mark ahí El partido contra la Royal Está a punto de empezar Hemos estado entrenando mucho Durante una semana Ya solo queda ir a por ellos Mark, mira por la ventana Los de la Royal han llegado Ya están aquí Mira, ahí está Jack Por fin va a empezar el partido Está resuelto a despedirte ¿Está resuelto? Eso está bien dicho No sé Me ha sonado una expresión rara ¿Está resuelto a despedirte del club Capitán Pasión? El club no desaparecerá Mientras yo juego en este equipo Si alguien sea el rival No podrá contra nosotros Uf Me he dado ni un centimo por vosotros La eliminación de vuestro equipo Es un hecho Lo único que os pido Es que no pongáis por los solos El nombre de este instituto Tranquila No lo haremos Tú mira cómo jugamos Este será nuestro partido Ah La Royal Academy Ya ha llegado Sí Ya ha llegado Parecía imposible Pero la Royal Había pedido enfrentarse Al Raymond El equipo de fútbol El equipo de fútbol del instituto Buscó jugadores Y se preparó A toda prisa Para la ocasión Sabían que no podían soñar Ni siquiera con empatar Pero decidieron plantarle cara A la temible plantilla Liderada por Jude Sharp Jude Sharp Sin embargo El partido concluiría De una forma inesperada Aquí están Aquí llega Aquí llega Esta gente ¿Verdad? ¡Gracias! Dime, Jude, ¿se puede saber por qué hemos venido aquí? ¿Ah? Porque... quizás pase algo interesante. Uy, Jude también mantiene el mismo actor de doblaje. Me gusta. No, 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 no. Dejadme, por favor. No, un momento. Arroyo de la Academy. No es un rival cualquiera. Mirad, lo siento, pero yo me retiro. Es imposible ganar a esa gente. Si no jugamos contra ellos, nunca sabemos a quién le sonreirá la fortuna. ¿Es un chiste, Mark? Mark siempre... convencido de ganar. Chicos, escuchad, ya que he desaparecido. ¿Cómo dices? Hace un momento he estado aquí viéndolos en Arroyo de la Academy. ¿Nos ha dejado tirados? Vamos a buscar a Jack. Hay que preguntar si alguien lo ha visto. ¿Te acompañamos, Mark? Como no parezca tanto entrenamiento, no le ha servido para nada. A mí tampoco servía para nada, ¿eh, Nathan? Yo voy a mirar por allí. Tú busca un poco más por esta zona, Mark. Jack no puede andar muy lejos. Vamos a ver si lo encontramos. Alphan Todisad te acompañará. Ah, yo iba a cambiarme... Iba... Iba a cambiar yo por aquí cosas, ¿eh? No, me obliga ahora a llevar a estos tres, pero bueno, eh... La estrategia de pachanga es con estos tres. Bueno, pues nada. Vale. Ahora vamos a buscar a... allá. Eh... bueno, vamos a buscarlo, ¿no? Está aquí. Eh, ¿qué pasa? Joder, me asfixio. Ya sabía yo que me faltaría espacio aquí dentro. Ya. Ah, el capitán. Perdóname, me ha entrado un poco de miedo. ¿Ahora que por fin tenemos partido? ¿De qué te sirve huir a estas alturas? ¡Juguemos al fútbol! Uh, pero... Esperad, no podéis obligar a la gente a unirse a vuestro equipo. Los escasos no se hacen así. ¿Quiénes sois? Vamos al club de Summon del Raibund. Jack tiene aptitudes para estar en nuestro equipo y no en el vuestro. Oye, ¿a quién viene a tomarse esas libertades? Jack nunca ha dicho que quiera unirse con vosotros. Tampoco parece que quiera jugar en vuestro equipo. Jack, ¿qué club de los dos prefieres? Eh, yo, pero... no lo sé. Y se vuelve a meter dentro. Yo creo que da más remedio que decidirlo con un partido de fútbol. Si conseguís romper nuestras defensas y darle con el balón a la taquilla, no molestaremos más. Como queráis, no dejaremos que Jack pase más tiempo en esa taquilla. Venido por nosotros. Vamos, 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 vamos a enfrentarnos a ver el club de Summon, chicos. Ok. Vale. Eh, ¿puedo mover la pantalla con esto? Uf, vale, vale. Vale, así. Eh... Entrar la taquilla con el balón antes de que se acabe el tiempo. Vale, vamos a adelantar posiciones. ¿Qué vamos, 4x4? Eh, claro, nosotros no traemos portería. Para aquí, eh. Afinidad elemental. Vale, puf. Aires fuerte contra montaña. Montaña contra fuego. Y fuego contra bosque. Vale, fuego contra bosque está claro. Bosque contra aire, no lo entiendo muy bien. Me encajaría más montaña contra... Uf, voy a andar con la luna vaselina. Me encajaría más montaña contra aire. No aire contra montaña, pero bueno. A ver la vaselina esta de Mark. ¿Qué pasa? Se la ha comido, ¿no? Sí. Ahí está. ¡Que eres poder! Maravilloso. Hemos ganado. Puntitos, dale puntitos. Puntitos, ahí, que vayan subiendo de nivel. No sé si se me han dado un objeto, ponía ahí. No puede ser. Nuestra opresión no ha subido efecto. No teníamos que haber menospreciado el fútbol. Nos retiramos por el momento. Venga, Jack, vamos. Capitán, yo... Jack, yo también estoy asustado, pero el acceso no se soluciona escapando. Si yo es una vez seguirá subiendo en toda la vida. ¿Es así como quieres acabar? Lo siento, Capitán, ahora no te puedo dar. Eso es, gracias Jack. Jack Wallside, se trae un IVA. Ok. Jack Wallside... Lo tenemos aquí con nosotros. Bien, vamos a donde está Silvia. Vámonos. Eh, ¿y dónde está Silvia? Adiós, Nelly. Chao. ¿Dónde está Silvia? Si o si podría ir al campo de tenis, ¿verdad? Todos los días hay partidos del club de tenis. Todos los días. Menos mal que habéis encontrado Jack, eh. Bueno, ¿quieres empezar con el partido? Eh... No. Los arroyos de Akami no se están empleando, tenéis que dar la prisa. Vale, pero es que si me meto a jugar el partido, van a ser como 10 minutos más. Se va a quedar el episodio demasiado largo. Y ya no solo eso, sino que tengo que ir, así que... Pues, eh... No va a poder ser. Yo qué sé... Busco por aquí algo, ¿puedo comprar algo? Unas botas clásicas. O unas botas impacto, suben el tiro. Esto sube control, tiro. ¿Y esto de aquí? Cursor agastado. Sube el valor. Eh... ¿Podemos comprar unas botas clásicas a estas? Podemos comprar unas botas clásicas. Por hacer algo, la verdad. Por hacer algo y que más o menos dure unos 30 minutos que me gustaría que vuelva a ser los episodios. Pero aparte de esto, eh... ¿Nos han dado un objeto antes? Como lo he inventado yo. Ah, vale. Puedes quitar las botas Raymond para poner otras botas. Vale, botas clásicas. Vale, las botas clásicas, evidentemente, las podría comprar para cualquiera. Y en el partido... Diría que me han dado algo. Diría que me han dado algo, pero no sé el qué. No, una super técnica no me han dado. No. No. Pues no sé... no sé qué me han dado. No, 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 no. ¿Quizá una nueva formación? Para las pachangas? Puede que sea mejor. No. Jugador clave. Jugador clave. ¿Qué significa esto de jugador clave? ¿Qué significa esto de jugador clave? ¿Solo se lo puedes poner aún? Sí. No sé para qué sirve eso. Vale, me dejad mover ahora, por cierto. Me dejad mover... no. Están fijos todos Nathan y Sam. Bueno, pues... A ver si nos vamos a quedar, chicos. Estamos preparados para irnos a frente a la Royal Academy en el siguiente episodio. Chicos, este lo dejamos aquí. Nos vemos en el siguiente con más Inazuma Eleven. Adiós. Adiós.